Darles mucha atención a todos los influencers, creadores de contenido y quienes tienen tiendas online deben de estar muy atentos porque el Servicio de Rentas Internas a partir del 2023 hará que ellos facturen. Vamos a ver más. El 2023 será declarado como el año de la justicia tributaria. Así lo aseguró en rueda de prensa Francisco Briones, director del Servicio de Rentas Internas. Para lograr una recaudación más justa, la entidad trabajará sobre tres pilares. Plan Control Justo, Plan de Simplificación y Plan Todos Contribuimos. El enfoque del primer pilar será el cobro a los no regularizados por Reboot, el control a la contribución patrimonial post-COVID y el incremento patrimonial no justificado. Los PCR van a estar focalizados a grandes perfiles que tenemos identificados ya. grandes, yo diría no grandes, yo diría mega empresarios en el Ecuador que no se acogieron a Reboot y que tenemos otros indicios de que existen evasiones de impuestos allí. El SRI además implementará por primera vez un score tributario, una especie de calificación a los contribuyentes que los calificará como buenos o malos con colores que van del verde, buen contribuyente, al rojo, mal contribuyente. Este listado será presentado a mediados de año. Se está agregando información de migración, entrada y salida del país, que además agregue información de uso y consumo a través del sistema financiero, tarjeta de crédito y demás, que además incluye información de consumo, por ejemplo, de servicios básicos, con energía eléctrica, teléfono, agua potable, entre otros, que además incluye información de catástrofes en diferentes provincias. Toda esta información se va a empaquetar, analizar, clústerizar y va a dar como resultado un número. Finalmente, dentro del plan Todos Contribuimos, la entidad hará que las personas que generan ingresos en redes sociales paguen impuestos por sus actividades. El mundo de los influencers y redes sociales está cada vez generando más rentas, cada vez generando más movimiento económico y de la mano va el comercio electrónico informal. Hay muchos negocios gigantescos que se mueven a través de las redes sociales y que no están pagando ningún tipo de impuestos. Para esto se realizarán controles sorpresas a las personas o negocios que venden productos o servicios de manera informal y que no cuentan con un registro único de contribuyente. Con el uso de toda la información que estamos manejando al día de hoy, vamos a, a través de la huella fiscal, la huella comercial, vamos a llegar un día, le vamos a decir, muy buenos días, señor Francisco Briones, le comunico que ha sido creador a un RUC y le damos el diploma de RUC allí para que empiece a pagar los impuestos. Para poder detectar los perfiles y personas que se dedican a esas actividades y que no pagan impuestos, el SRI contará con herramientas tecnológicas para la identificación. ¡Gracias!